Muchas gracias por la atención y la puntualidad. Tengo el honor de presentarles a continuación la conferencia magistral denominada Retos Regionales sobre la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, Perspectiva Jurídica y de Derechos Humanos, a cargo de la señora Mariela Fátima Pérez, quien es abogada y además viene en representación de la Red Contribuyentes para Combatir el Tráfico de Migrantes de Argentina. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La idea es con un grupo de estudio que tenemos, donde está José Manuel Grima, que es sociólogo, Janina del Giorgio, que es psicóloga y soy yo, que soy abogada, además de dar clases en la UBA, estamos trabajando algunos conceptos, algunas cuestiones que tienen que ver con, específicamente ahora lo que les voy a hablar es de trata de personas con fines de explotación sexual. Así que un poco de lo que voy a decir y lo que estamos viendo lo introdujo Tony, pero la idea de que nosotros estamos trabajando es anterior al tráfico. La idea es preguntarnos, estamos todo el tiempo hablando de que el delito, cómo combatimos el delito, qué hay que hacer para el delito, pero para que exista un delito tiene que primero haber una acción que se configura como típica, pero para que haya esa acción tiene que haber alguien que la promueva, la haga o la omita. Entonces, ¿qué pasa? La idea de nosotros es podernos plantear de dónde salen estas víctimas. ¿Por qué tenemos víctimas de trata de tráfico, especialmente de trata con fines de explotación sexual? Para esto, nosotras nos propusimos, próximamente después cuando termine el Congreso, el paper va a estar para que lo descargue. La idea es poder pensar la deconstrucción del proceso de producción subjetiva en las víctimas, digamos, qué sujetas tenemos ahí, y pensándolo a través de las historias de ellas mismas, qué nos pueden decir. Y la siguiente etapa es con respecto al Estado. ¿Qué hace el Estado para evitar tener víctimas? Hay que pensar que antes de llegar al delito, que el delito es una lógica mercantil, donde hay un azar, pero donde hay víctimas ahí que están preparadas para ese azar, tenemos las víctimas, digamos, no es cualquier chica que anda por ahí que puede caer, sino que lo que voy a desarrollar es qué situaciones se dan, cómo se construye esa vulnerabilidad, para que después estas redes que existen, que además no son redes de gente que hoy se levantó y tiene ganas de producir el mercado, sino que hay una demanda de un supuesto cliente, que es otra de las cosas que deberíamos de construir para poder pensar cómo erradicamos este delito, es esta víctima ya está ahí. Algo que no hay que olvidarse con respecto a la trata con fin de explotación sexual es que hay una demanda. Entonces, si no está esa demanda, no hay redes que vayan y te ofrezcan el mercado. Entonces, ¿cómo desarmamos esta demanda? Que no lo vamos a introducir todo hoy, pero hay que empezar a pensar en las masculinidades. Volnovich, que es un psicólogo de Argentina que trabaja en la producción de subjetividades masculinas, la masculinización dice, bueno, ¿qué es lo que pasa que un sujeto masculino decide consumir, comprar cuerpos feminizados? Y esta es la idea que va en paralelo con la producción subjetiva de estas víctimas. ¿Cómo estamos criando, cómo nos estamos en esta sociedad construyendo estas masculinidades para que después haya una demanda, por lo cual tengo un mercado que me da a esas chicas estos cuerpos feminizados? Porque pueden ser mujeres, niñas, trans, lesbianas, pueden ser muchos cuerpos ahí para que se haya ese consumo. Antes de empezar con la parte de subjetividad, hay un planteo que lo introdujeron hoy con respecto al neoliberalismo y al necropolítica. Cuando nosotros decimos, bueno, le ponemos todo el énfasis, toda la buena voluntad para trabajar en políticas públicas y para combatir este delito, no hay que olvidarse que el Estado tiene una política y que esas políticas públicas están construidas en una lógica. Entonces, la idea es poder reconstruir qué lógica. Y esto es la reproducción sociometabólica de capital estructurada en capital, trabajo y Estado. Esto es previo, vuelvo sobre eso, cualquier cosa, después me preguntan. Hay una ruptura que se da con el neoliberalismo, con la globalización. Y que ahí el mercado y el Estado juega un papel de ayuda al mercado. Digamos, de en vez de ser el Estado quien maneja las lógicas de adentro de nuestros propios Estados, es el mercado quien las maneja y el Estado va como sombra promoviéndole, facilitándole. Entonces, tenemos aplicación de políticas públicas a la demanda del mercado, no a una lógica del Estado con respecto a sus propias ciudadanías. En construir ciudadanías plenas propias. Y hay un cambio de lógica y se impulsa unas nuevas subjetividades. ¿Qué quiere decir? En esto de pensar el neoliberalismo, la globalización, eso sí influye en la producción de subjetividades. Sería en la producción del sujeto. Y esto capaz que uno piensa, bueno, ¿qué tendrá que ver con la trata? ¿Qué tendrá que ver? Digamos, ¿cómo ingreso a esto? Digamos, para poder nosotras, poder tener una intervención, tenemos que poder pensar dónde nos estamos parando. ¿Sí? Y no poder identificar quién nos habla y de dónde nos paramos, no nos permite ver cuáles de nuestras prácticas va a tener incidencia. ¿Sí? Porque más allá de la buena voluntad, las prácticas tienen incidencia y crean conocimiento y crean poder y crean violencia simbólica, crean un montón de cuestiones que uno al momento no se da cuenta, pero sí va construyendo sentido. Y el sentido que genera el neoliberalismo en esta globalización es de estas nuevas subjetividades. Subjetividades que tienen que ver con la meritocracia, con el individualismo, con el sálvese quien pueda. Si a mí no me tocó es porque yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Sí? Y no pensar que estamos todas inmersas en algo que nos hace estar en ese lugar. ¿Sí? Esto de la lógica neoliberal que plantea, se plantea como carácter sistémico, quiere decir que no es que pasa en un lugar o pasa en otro, sino que es cómo llega a todas las capas del Estado, a toda la sociedad, atravesando distintas situaciones. Y entra, cuando decimos anclada en la subjetividad, es que a mí yo puedo recepcionar esta política neoliberal porque ya estoy criada y educada en esta lógica. Entonces no me parece chocante cuando vienen y me dicen, solo vas a llegar a esto si vos luchás y lo lográs. ¿Sí? Porque ya mi lógica y esta educación que me proveyeron viene desde ahí. Y esta es la mutación de lo biopolítico a lo necropolítico, que hoy también lo introducía. ¿Qué sería la biopolítica? Digamos, estamos pensando una intervención del Estado sistemático en la vida. Digamos, el control del Estado por todas las formas de nuestras vidas. No solo por las fuerzas estatales, sino por nuestros cuerpos, lo que consumimos, cómo el Estado nos interviene, porque el Estado todo el tiempo nos interviene, y todos nuestros vínculos. Y esto va a pasar, como hoy pasaba, a la necropolítica. Esto de el Estado en su momento dar vida y dejar morir, digamos, tengo una política pública donde permito que haya vida, que tengamos un estado de bienestar, la modificamos por dar muerte, digamos. Lo que permito es morir y el a lo sumo dejo vivir. ¿Sí? Sobre esta base es donde nosotros vamos a plantear el tema de la producción de subjetividades. ¿Cómo pasa? ¿Cómo este neoliberalismo incide en nosotras? Incide en este delito. Esto de invisibilizar la historia de las personas, situarlas en el ahora, transformándolas en víctimas. Cuando llega, cuando empezamos a ver las causas de trata, el Estado, el Poder Judicial, las transforma rápidamente en una víctima. Tengo un sujeto ahí con todo lo que implica eso. Pero a la causa judicial, la historia de esa víctima no tiene relevancia. Entonces, solo voy a resolver en tanto y cuánto tengo una víctima y un victimario. Como que todo pasó en el ahora. Ahora, esta historia, esta víctima sí tiene una historia. Y sí hay un montón de indicadores que hace que hoy esté parada ahí. Y son un montón de indicadores que a la hora de la investigación también nos va a servir, porque nos va a dar también en los métodos de investigación cómo incidir. Los lugares de vulnerabilidad son los que después va a buscar el tratante, el mercado, para captar. Nosotros decimos, las subjetividades se van labrando a través de la sociabilización y en ese camino modelan su personalidad. Y coopera en la producción de las redes en las cuales se inscriben. Ello le va a permitir sostener en la sociedad de la cual formen parte. Con eso lo que estamos diciendo es, esta persona que yo considero que en este momento es víctima, se tiene que antes sociabilizar. Nosotras crecen las pibas, crecen los pibes en el barrio, y tienen sus vínculos, tienen sus redes. Las redes en la escuela, las redes con las vecinas, las amigas, los medios de comunicación. En esta sociabilización que se va dando para construir su subjetividad, es donde va entrando esta lógica, donde va construyendo el individualismo, donde van construyendo determinadas cuestiones que hace que esté parada en un lugar donde determinadas redes se vayan cortando. Voy a tener una persona que en su relación con el mundo, lo que le devuelve, no son redes sociales en donde pueda encontrarse con el otro, con la otredad, con la diferencia, encontrarse y poder construir. Sino que no tiene esa otredad. No tiene. ¿Por qué? ¿Cómo incidió la lógica neoliberal, el mercado, en su subjetividad, en no tengo, esto es lo que soy, esto es lo que puedo? No puedo salir de este lugar donde me han colocado y que creo que yo me coloqué. Esa socialización, que lo vuelvo a decir, está intervenida por el mercado y el Estado, quiere decir que la lógica que construimos con esta sociedad, con estas víctimas, es... volvemos con el Sálvese de Quién Puede, es pensar estas personas que es lo único que pueden construir y que no hay forma de salir de determinados lugares. Y no solo hablamos de estructuras de pobreza, lo hablamos también de estructuras de roles estereotipados de género. Si yo soy mujer, mandan que me tengo que casar y mantener una familia, a eso estoy hablando, digamos, cómo los roles construidos mercantilizando a las sujetas, a los sujetos, inciden en mi socialización, que hace que yo rompa redes, que no pueda construir un más allá y que no pueda salir de una situación de vulnerabilidad. Muchas de las que estamos acá, que somos universitarias, tenemos muchas otras redes que si no las tuviéramos no podríamos llegar acá. Bueno, cuando pensamos en víctimas de detrata, ¿qué redes pueden tener construidas en sus lugares de referencia para no ser víctima? Y otra cosa que trae Angela Davis es la interseccionalidad. ¿Por qué? Esta cuestión del género, clase y raza. Porque eso va a jugar a la hora de la situación de vulnerabilidad y de las políticas públicas y de cómo intervenimos ahí. Es importante, en esto de escuchar, es escuchar a las víctimas qué es lo que tienen que decir. Van a leer después en el paper, nosotras entrevistamos a una señora paraguaya que va a contar cómo llega a una red y toda su vida se desarrolla en una situación de violencia, de pobreza, de exclusión. Y llega a Argentina y además es migrante, por lo cual tenemos otra condición de violencia. Entonces, no es que esa mujer llegó por una persona mala que la entregó y que ahora es víctima. Si no hay una construcción de su vida que permite que a la hora de que el mercado tratante decida ir por esa víctima, está a esa disposición. Otra cosa es que escuchando a las víctimas, sería la persona que está en situación de víctima en este momento, es qué reciben del Estado. Qué es lo que pasó cuando fueron rescatadas. Qué es lo que pasó cuando decidieron salir de esa situación. Qué hay en sus relatos. Y vamos a ver primero la respuesta del Estado estereotipada, machista, bueno, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no? ¿Por qué elegiste aquello? Y por el otro lado, todo el tiempo la sensación de abandono, de llegar tarde del Estado, de un vacío del Estado. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotras es, ¿hay un vacío y un abandono del Estado? ¿O hay una práctica sistemática por parte del Estado para llegar a esta situación? Y esto, digamos, nosotros lo introducimos por el neoliberalismo, especialmente en Argentina, la ruptura que se da muy grande, por un lado, las dictaduras que hay en toda Latinoamérica sobre cómo ingresa al mercado y cómo se piensan las lógicas estatales, donde no debe tener injerencia. Pero también lo pensamos nosotros en Argentina en los 90, que fue más fuerte la política de, bueno, el Estado deja ser y cada una en esa lógica gana lo que puede conseguir. Entonces, si yo tengo una persona que ya viene de situaciones de violencia y el Estado no interviene, solo llega cuando es rescatada, ¿qué posibilidad hay de dar vuelta a eso? ¿Sí? De romper con eso. Entonces, acá se juegan como varias cuestiones para pensar en la política pública. Es real, hay que seguir rescatando y planteando políticas públicas de ahí. Por el otro lado, hay que pensar la prevención. Pero esa prevención, ¿desde qué lógica la vamos a dar? ¿Sí? De una lógica asistencialista, de garantizar derechos, de aplicar los pactos internacionales, económicos, sociales. ¿Cómo estamos pensándonos como Estado ante nuestra ciudadanía? Y otra cosa que se da con la judicialización y en la atención de casos es transformar una problemática social en un acontecimiento individual. Lo privatizo. Tengo un problema, tengo una mujer, varias mujeres, trabas, que las rescatamos y decimos, bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Cómo llegaste acá? Y no podemos ver la secuencia de dónde sale y cómo se construyó esa subjetividad llegar ahí. Entonces, pensando las intervenciones, tenemos que poder intervenir sobre qué situaciones, cómo intervenimos en la vulnerabilidad, digamos. ¿Cómo intervenimos en crear estas situaciones de vulnerabilidad? Entonces, volviendo a lo que es instituciones, las instituciones siguen siendo machistas, las instituciones siguen siendo patriarcales, siguen pensando una lógica del saber, de cómo se da el saber, cómo se ejerce el poder. Y que el sentido que le damos al deber ser y al hacer, el sentido es, muchas veces nos pasa que les exigimos a las víctimas mucho más de lo que nosotros somos capaces de dar. Bueno, te rescatamos. Vos ahora tenés que hacer esto, 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 aquello, que te exige el Estado para poder ser una rescatada y salir de eso. Ahora, ¿cómo podemos pensar la restitución de derechos con personas que no han tenido derechos? ¿Cómo podemos pensar una ciudadanía libre para las personas que supuestamente estamos rescatando, si antes, en su niñez, en su adolescencia, no tuvieron acceso a derechos? Entonces, se nos juega ese doble juego de cómo pensamos nuestras prácticas. Y otro punto importante es la cuestión de la vulnerabilidad. Muchos autores, y desde las ciencias sociales, hablamos de condiciones de vulnerabilidad. De hecho, las reglas de Brasilia mezclan ahí un poco que va a hablar de condición, situación, como si fuera lo mismo. Ahora, ¿las personas nacemos con condiciones? Es como decir, es pobre, entonces, ya nace con condición de ladrón. ¿Las personas nacemos con condiciones? No. Son situaciones. Y las situaciones, ¿cómo nos colocan? ¿Quién nos coloca en una situación? Y lo que vemos importante, digamos, y es algo que vamos desarrollando, es poder pensar que tanto nuestras intervenciones como las políticas públicas deben tener un doble juego. Por un lado, en lo macro, en pensar la intervención estatal en las políticas más amplias, y por el otro lado, en lo mínimo. En decir, cuando yo estoy uno a uno trabajando, tengo que poder saber desde dónde, qué está esperando esa persona, cómo me mira, y qué reflejo le estoy devolviendo, y cómo me paro ante esa persona. En el lugar de poder, en el lugar de saber, qué es lo que construyo con mi lenguaje, porque eso también es lo que se va a llevar la persona. Entonces, cómo estos procesos institucionales, donde intervenimos como Estado, que intervienen las organizaciones, cómo las empezamos a desarmar para poder ver qué estamos construyendo. Y cómo podemos avanzar, digamos, pensando, hoy cuando decían, nos falta muchísimo, porque hemos hecho muchas cosas, pero falta muchísimo, es poder pensar qué lógicas y con quién estamos construyendo esas nuevas lógicas. Que no sean de asistencialismo, que no sean de construcción de más violencia, que no sean tampoco de maternales, pobrecita, mirá, digamos. Que sean de construcción de nuevas ciudadanías. Vuelvo, teniendo en cuenta de que estas nuevas ciudadanías no han tenido acceso a derechos. Entonces, nadie puede gozar de algo de lo que no tuvo. Hay que construirle sentido para poder gozar algo tan, que para muchas de las personas que estamos acá, y que estamos acá, es porque hemos tenido un recorrido institucional, que nos parece tan básico ir a la escuela, que nos parece tan básico atención de salud, que nos parece no existe. Y no es básico para el total de la población. Esto de las nuevas subjetividades se modulan desde la creencia firme de los postulados de individualismo meritocrático es pensar que tanto nuestra postura cuando abordamos la temática como la persona que estamos abordando, tiene esta lógica. No es que la gente pobre y eso es buena, no tiene nuestras lógicas neoliberales, no son machistas, al contrario. Tenemos todas las personas las mismas lógicas porque estamos en esta misma sociedad que el neoliberalismo y la globalización mercantilizante ha llegado a todo y a todo nos ha construido sentido. Los medios los vemos todos, los diarios los leemos todos y si estamos acá nos hemos sociabilizado. Ahora, no podemos no esperar la misma lógica del otro lado. El tema son las herramientas que se dan simbólicas en la lógica de la subjetividad de la otra persona para construir y poder salir de ahí. Y el mayor problema, nosotros trabajamos bastante, que lo van a poder leer sobre el Estado, ¿por qué? Porque el Estado es el abarcador, es el que supuestamente llega a todos. El tema es cuándo llega. ¿Llega en un operativo de rescate? ¿Qué pasó antes? ¿Llega en una ayuda económica cuando ya fue rescatada? Y antes y después, ¿qué pasa? ¿Cómo llega el Estado? ¿Y cómo se construye esa lógica de Estado con estas personas? ¿Y qué le queremos transmitir de eso? A raíz de esto, nosotros fuimos pensando varias situaciones, varias cuestiones. Primero, que la situación de vulnerabilidad se construye. ¿Y qué estamos construyendo ahí? Estamos construyendo factores donde, digamos, situaciones que se dan ante la falta de acceso a determinados derechos, se da en la falta de aplicación de los pactos internacionales, de ciudadanía, de derechos sociales, económicos, políticos. Estamos generando estas situaciones que sistemáticamente y no de forma omisiva, sino que la forma omisiva que tiene el Estado es una forma activa de omisión. Quiere decir, omito hacerlo activamente. Estoy decidiendo no tener aplicación o no dar determinadas situaciones y que otro lo resuelva. Ya sea porque entiendo que la persona lo tiene que resolver sola, ya sea porque entiendo que el mercado lo tiene que resolver sola. Y ante esto, también, pensamos que la situación de vulnerabilidad no solo se da en cuestiones estructurales de pobreza, de educación, sino también vamos a tener una situación de vulnerabilidad específicamente con relación al género. Algo que decía temprano el rector de la universidad es, dio muchísimos números y hablaban de la cantidad de mujeres y cuerpos feminizantes que son víctimas de trata de explotación sexual. Entonces, en los números él demuestra la cantidad, cómo quedamos los cuerpos feminizados expuestos ante este delito. Y lo nombró, hay una afectación particular por género. Entonces, si los cuerpos feminizados y además en determinado rango de edad son expuestos y están en situación de vulnerabilidad, ¿qué políticas públicas nos podemos dar, que no sea recomendar a cómo va a hacer una entrevista de trabajo, sino qué políticas públicas nos podemos dar desde chicas, para todas estas chicas y para todos los varones también, para que esa condición de vulnerabilidad no se convierta en vulnerabilidad? Digamos, si yo digo que, primero, por un lado, no estar dirigida solo a las mujeres, sino voy a estar en una condición de vulnerabilidad como mujer si yo estoy creando masculinidades, que la forma de relacionarse con la otra sea desde la violencia o cosificando cuerpos feminizados y consumiéndolos. Digamos, ahí ya de por sí estamos permitiendo, avalando esa situación de vulnerabilidad. Estamos diciendo, este hombre, sí, su primera relación sexual, lo hacemos yendo a un prostíbulo, estamos generando esa situación de vulnerabilidad. Entonces, empezar desde lo más temprano, digamos, qué políticas nos podemos dar de equidad, de igualdad, de acceso, de nuevas identidades, de poder pensar, de relacionarnos de otra forma, de la aplicación de una educación que sea integral y que permita tener acceso a derechos y otras formas de vincularse que no sea el ejercicio del poder y el ejercicio del poder sobre los cuerpos. Por otro lado, acá explayamos sobre, llegamos a ser, llega una persona en situación de vulnerabilidad a ser tal en función de aquella trayectoria que hizo. No es que hoy está en situación de vulnerabilidad. Digamos, iba por la calle y es hoy. Digamos, con respecto al género, hay una trayectoria y lo podemos ver tanto en los femicidios, lo podemos ver en la violencia de género, hay una trayectoria que se da a nivel social de avalar determinadas situaciones de violencia que ahora es más denunciada, pero culturalmente se siguen manteniendo determinadas prácticas. Prácticas sobre lo que puedan hacer o no las mujeres o los hombres, prácticas de cómo debe ser la familia, prácticas de cómo se da una relación. Entonces, esa trayectoria de que hacen las víctimas es la que después le va a repercutir. Y muchas veces, digamos, las personas que están en rescate, claramente, lo van a escuchar sus propias víctimas cuando le dicen, bueno, pero en casa no comía, pero el fiolo me da de comer, por lo menos. Entonces, ¿qué situaciones ahí generamos para que una persona esté agradecida con alguien que le dé de comer, pero además la explota? Digamos, ¿qué no estamos escuchando de ahí? ¿Qué pasó en esa trayectoria de su vida para que alguien que le esté explotando sexualmente y cosificando su cuerpo, a la cual ella le agradezca, porque sinceramente le agradece? Entonces, cuando pensamos, esta trayectoria vital es poder pensar, cuando escuchamos a las víctimas, es qué ha pasado en sus vidas y qué presencia ha tenido el Estado concretamente en sus vidas. Y cuando hablamos de reproducción estatal, es esto, en el día a día, como el Estado, no solo en sus políticas públicas, sino como trabajadoras y trabajadores del Estado, qué reproducción tenemos. En lo discursivo, diciendo, bueno, mirá, teníamos muchas posibilidades, pero bueno, si vos no hiciste lo que te dijimos, y bueno, que ahí se, digamos. Diciendo, ¿por qué estabas haciendo eso? Culpabilizando, imponiendo roles estereotipados, de género, digamos. ¿Cómo reproducimos el Estado y las trabajadoras, nuestro rol de trabajadoras y trabajadores, eso que queremos desarmar? Entonces, es importante primero desarmar nuestros saberes para poder intervenir, y intervenir de forma sana, digamos, no intervenirle la vida, sino intervenir de forma que esa persona que no ha tenido acceso a determinados derechos, que se ha planteado una situación de vulnerabilidad, pueda en un momento acceder a determinados derechos, salir de la situación de víctima, salir de esa situación, convertirse en ciudadana plena, ¿sí? Y volviendo sobre esto, ser mujer o identificarse como tal, digamos, como cuerpos feminizados, en un contexto de explotación, ya es un indicador de vulnerabilidad. Digamos, no es, digamos, cualquier persona. Ahora, de por sí, cuando vemos las estadísticas, hay un grupo de mujeres, trabas lesbianas, que están en ese indicador y que pueden ser llegadas a captar. Ya en muchos, en Argentina, no se da, son mucho, son muy pocos los casos que quedan de el secuestro, te subo una camioneta y te llevo. El engaño es lo que funciona ahora, la necesidad es lo que funciona, pero cuando yo quiero como tratante hacerme del objeto de consumo para el otro, para ofrecer, tengo que tener en cuenta quiénes son mis víctimas y qué es lo que me está pidiendo. Si me está pidiendo una chica clase media rubia o me está pidiendo un cuerpo de una niña de 12 años. Y en base a eso es que genero también dónde voy a buscar y cómo voy a buscar. Si voy a usar las redes sociales, si voy a usar el Instagram, si voy a usar ir a bailar, la forma que se piensa este mercado va a ser también lo que nosotros tengamos que tener en cuenta a la hora de investigar. Porque es un delito que muta mucho, que ya no se da determinadas formas, bueno, en Argentina ya no se dan los grandes lugares de prostíbulos, sino que hay lugares más chicos que están identificados de otra forma, donde pueden entrar y salir las víctimas. Ahora, ¿por qué puede entrar y salir? ¿Deja de ser víctima? ¿Qué es lo que pasó ahí para que esa mujer sí esté unida a ese lugar y no lo pueda dejar? Entonces, nosotros pensamos, lo que fuimos desarrollando es pensar dos situaciones que se cruzan, digamos. Esto hay que pensarlo cruzado. Por un lado, la situación del cuerpo, de los cuerpos feminizados, del género, digamos, que tiene, somos directamente el mercado que solicita a partir de que tenemos clientes que solicitan esta mercantilización del cuerpo, y por el otro lado, personas que están en situación de vulnerabilidad, con todos sus derechos negados, que van a generar esta zona donde se puede acceder fácilmente a captar, a agarrar, a secuestrar, a hacerme del objeto que necesito para el supuesto cliente. ¿Sí? Bueno. He terminado. No sé si tiene preguntas. No hay micrófono, parece. Bueno, sobre el tema de la conferencia de las transacciones que han hecho en el Estado, quisiera saber de su función en cuanto a que se han dado a los datos de la organización. Por ejemplo, en el caso de los que se han rica, se tiene la trata que ha puesto un formato y que ha tenido sus ordenamientos positivos desde el siglo XIX que fue el ordenador, justamente. Claro. Te puedo dar el ejemplo de Argentina, nosotros somos abolicionistas desde 1949 que estamos en el pacto, que adherimos al pacto. Yo te hago una pregunta, ¿qué política abolicionista tiene el Estado de Argentina? Digo, volvemos, el delito lo podemos configurar, el pacto nos pide que ingresemos el delito, ahora, ¿qué políticas abolicionistas nos damos para no llegar al delito? Entonces, si vos me preguntas como perspectiva regional, nosotros sí hemos avanzado con respecto al delito, tenemos una procuración, tenemos los equipos de rescate, seguimos rescatando y viendo el mercado, e interviniendo sobre el mercado de la trata que hay, pero no estamos interviniendo antes. Entonces, no estoy teniendo políticas públicas, de hecho, nosotros tenemos la ley de educación sexual integral, que sería un buen momento para que las chicas y chicos puedan pensarse en su lugar para no poder generar estos mercados y no se está aplicando, se aplica a buena voluntad y hay mucha discusión sobre cómo se aplica o no. Porque para poder desarmar esto, tenemos que poder desarmar la situación, la existencia de clientes. Si yo no desarmo la existencia de clientes, voy a tener siempre una demanda, y por las buenas o por las malas, algunas chicas se van a tener, porque no se va a reemplazar con algo que no sea una humana. Entonces, vos me preguntás, ¿regional? Sí, nosotros de hecho en Argentina en el 2002 ya no entra el consentimiento, no hay que probar que la persona no consintió. En Argentina tenemos una ley que ya desde el momento cero que la fiscalía demuestra que hay una situación de trata o de proxenetismo, que puede ser que no entre de trata, ya hay un delito, ya te podemos condenar, te podemos meter preso. Ahora, antes, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todos estos discursos que nos llegan a nosotras, que de hecho mi compañera está en rescate, te trata, y atiende a estas víctimas y que te dicen que llegaron a Argentina hace 10, 20 años y llegaron a esta situación de vulnerabilidad? ¿Sí? No sé si contesto. Sí. Me parece que es importante lo que usted dice porque la gente es exclusiva, que es una de las principales de la gente es un patrón, que le da el nacimiento a la plata de personas, la pobreza, la exclusión, todo este tipo, el patriarcado nos crea un contexto en que las personas le dan necesidades, el Estado crea esas necesidades en las personas que les obliga a optar por ofertas laborales que parecen mágicas, ¿verdad?, y caen en el delito con ese medio de captación del engaño. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para eliminar lo que es el delito de trata de personas? Es incidir en esta violencia estructural para que las personas no tengan estas necesidades y sean sujetos y sujetas de derecho. Entonces, creo que es muy importante muchos puntos que usted toca. También parte de esta creación de subjetividades son creadas en los hombres como este rol de proveedor, de que tengo que satisfacer las necesidades de mi familia y voy y me expongo a un montón de violencia, de situaciones de peligro y me autoexpongo en una vulnerabilización, ¿verdad? Entonces, los roles que son construidos socialmente nos vienen a crear situaciones que son muy peligrosas, por ejemplo, con el tema de las migraciones, que tal vez es importante ir retomándolas, las personas que viven toda esta violencia estructural en sus países por crimen organizado transnacional, por pandillas, están huyendo por buscar una mejor situación de vida, un bienestar para ellos mismos o sus familias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar en esta violencia estructural, dar seguridad en los países para que no se expongan a esa violencia, porque si no va a seguir dándose. Y también el tema del consumo, de los consumidores, debe de reformarse las leyes, la política, para que también sean sancionados quienes consumen, no solo los explotadores, porque también debería ser tipificado como un delito. Gracias. Claro. En relación a eso, por ejemplo, no sé si conoces a Sonia Sánchez, que es una compañera que ha sido rescatada, estuvo en situación de trata de prostitución, y ella ha escrito mucho y habla del Estado proxeneta. Y cuando uno le pregunta, ¿qué es el Estado proxeneta? Ella cuenta la situación. Yo estaba en situación de prostitución, le pedíamos políticas públicas al gobierno de la ciudad y que nos daba una caja de alimentos, con 10 alimentos. ¿Eso qué permitía? Que yo me siga prostituyendo, si yo tengo que seguir viviendo. Digamos, no me daba una alternativa a decir, entro a trabajar. Y en esto nos juegan también los estereotipos en sentido, generalmente cuando hablamos de mujeres, las mandamos a coser o a hacer mermeladas, como si fuera lo único que podemos hacer, y no pensamos que podemos ingresar a la industria, a otros lugares donde podemos generar, además de conocimiento, fuerza, y podemos generar ganancias también como cualquier persona. Entonces dice, el Estado mismo me hacía lo que el proxeneta. Digamos, me decía, digamos, me pagaba por día y me ponía condiciones igual que el proxeneta, y me tenía atada por la caja de comida igual que el proxeneta. Entonces, ¿en qué diferencia la situación del proxeneta del Estado? Si los dos me tenían agarrada, uno no me dejaba irme a la esquina, y el otro no me dejaba tampoco porque solo me daba y no podía pensar ninguna política más. Digamos, eso o a nivel internacional, los organismos internacionales que bajan plata solo para hacer campañas en situación de prostitución con respecto a los preservativos y el HIV. ¿Y qué hacen? No le están dando una nueva alternativa a las compañías que están en situación de prostitución. Le están diciendo, bueno, ya que estás ahí, yo te bajo más plata y vos me haces una campañita y tener relaciones con preservativo. Pero le está diciendo, che, no, hay que, digamos, que puedan decidir cuando tener sexo, que puedan decidir con quién tener, digamos, como una sexualidad libre, pensándola como queremos todas. No, es seguir manteniéndola en la situación de prostitución. ¿Sí? No sé, ¿alguien más? Allá habían levantado la mano, no sé, ¿alguien? Bueno. Bueno, me parece muy interesante, ¿verdad? Esto de la víctima, pero también porque ha costado mucho también ver la perspectiva también del cliente, digamos que sería el alabón final de la cadena, ¿verdad? La persecución delictiva se da a los tratantes, pero ¿qué pasa con el cliente final? ¿Cómo abordamos también esta figura? Que muchas veces también las campañas preventivas van dirigidas a las víctimas, ¿verdad? Diga que no, que no te engañen, etc. Pero, ¿qué pasa con esta persona, el cliente, verdad? ¿Cómo estamos abordando esto? Es el eje que nadie quiere tocar, porque es tocar al padre, al hermano, al amigo, decirle, che, no vayas de puta, digamos. Es empezar a desarmar eso porque el mercado existe porque hay una demanda. Muchas veces se pone a hablar si hay que ir por el prohibicionismo. Ahora, el prohibicionismo, quienes estamos en el derecho penal sabemos que todo lo que, cuanto mayor lo prohibís, mayores mercados tenés paralelo. Pasa con el narcotráfico, pasa con un montón de situaciones que además te vuelve una lógica que se te entrama dentro de las instituciones del Estado. Se ingresa al Poder Judicial, la policía, digamos, tenés un montón de factores para proveer eso que vos prohibiste. El problema es ahí, ¿qué pasa con esta demanda? Volnovich, es muy interesante para que lo lean, es un psicólogo que atiende y produce bastantes cuestiones de conocimiento a partir de lo que interviene en su consultorio y él mismo hace una autocrítica y dice, durante años atendí hombres que me contaban que iban de putas, pero tenían familia, modelos, decían, gente de mucha plata, digamos. ¿Qué es lo que le pasa a este? Yo nunca, nunca lo cuestioné. ¿Qué es lo que pasa? Teniendo una familia, teniendo con quien tiene relaciones, digamos, ¿por qué tiene que pagar? Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con las masculinidades que creamos que el deseo, que el placer lo encuentre en pagar? Porque no está, digamos, no es que paga por tener relaciones, paga por el uso de ese cuerpo, que muchas veces puede no tener relaciones o puede pasar cualquier otra cosa ahí, pero lo que está pagando es sometimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa que a una persona tenga interés en pagar por sometimiento? Y que tenga a disposición a una mujer, a una traba, a una lesbiana, a 15 minutos, 20 minutos para el propio deseo. Entonces, si empezamos a romper eso, vamos a empezar a romper esto de que haya una demanda. Y algo que quería decir con respecto a lo que había dicho hoy, en el comentario que hicieron y que hizo antes Antonia, es la educación, la universidad y la sociedad civil que juega ahí. ¿Qué políticas nos podemos dar desde la universidad? ¿Qué políticas nos podemos dar desde la organización civil para ir sobre eso y para poder generar nuevos conocimientos y nuevas subjetividades? ¿Cómo nos plantamos? ¿Cómo ingresamos a las aulas? ¿Cómo bajamos el conocimiento? Porque no es necesario ir directamente a hablar de trata, podemos hablar en las vinculaciones, pensar cómo nos vinculamos y pensar nuestras propias vinculaciones. Eso va a ir desarmando y de hecho nosotras lo vimos, mucho se ve en Argentina, no sé si vieron el movimiento La Ola Verde del año pasado, el movimiento de Ni Una Menos, a partir del trabajo en las bases, del autocuidado, de la percepción de Una, es que muchas mujeres pueden romper, empezar a denunciar y también salir a la calle, visibilizar la situación en la que estamos. Bueno, también es la parte del otro lado con respecto a las masculinidades, hay que visibilizar y ver las situaciones que se construyen, esas identidades que se construyen, cómo se construyen para el ejercicio del poder. Muchísimas gracias a Fátima, le agradecemos con un aplauso. Le vamos a dar un reconocimiento y le agradecemos mucho por compartirnos su experiencia y sobre todo por hacernos cuestionar desde qué posición es que hacemos nuestra labor cotidiana, no solamente como profesionales, sino también como hombres y como mujeres, en este proceso de construcción y de construcción y de creación de subjetividades también, desde dónde es que hacemos nuestra labor cotidiana. Entonces, bienvenida sea esa pregunta y ojalá quedemos con esa inquietud hoy y mañana y que nos replanteemos nuevos retos para abordar esta problemática. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.